Cuando nosotros desde Izquierda abordamos el tema de la libertad de expresión, pues estamos hablando siempre del derecho a disentir, del derecho a no estar de acuerdo con alguna posición ideológica, política, filosófica. Y particularmente ha sido como que en las últimas semanas un tema que se ha venido reventando mucho en las redes sociales respecto de una película que honestamente no entiendo por qué quieren censurarla ni vetarla. Esta película se llama Pink. ¿Por qué la quieren censurar y vetar? Porque no quieren que vean un mensaje que se estiraba hace, ¿qué les gusta? 40 años, 50 años. Esa era la manera en que se trataba la cuestión de la diversidad. Se ridiculizaban mucho los personajes, en Televisa lo siguen haciendo, pero ¿qué pasa con Pink? Que Pink es una película producida por los protestantes cristianos, entonces ellos tienen una visión muy cerrada del mundo, ellos tienen una visión muy ortodoxa, hagan de cuenta que son como musulmanes, pero ellos son de Cristo. Entonces todos estos protestantes financian esta película, como también financiaron una película sobre la vida de Jesucristo, que es la versión de ellos bíblica de cómo tendría que haber sido el niño Jesús. Entonces bueno, estas personas financian su película, consiguen a un director, productor, etcétera, etcétera, distribuidor de sus propias películas que llama Francisco del Toro, que no tiene así como que digamos, uy, qué producciones de películas tan buenas, no, no, de hecho yo ni sabía que existía este güey, pero la neta es que de pronto empiezo a ver que sí, es una película terrible, ¿no? Es este, muy vergonzosa, pero pues refleja la ideología de un grupo pues cada vez menor de personas, ortodoxos y fanáticos, que lo que hacen es pues dicen, nosotros estamos en contra de todo esto. Miren, cuando estamos hablando respecto de esta situación, en donde ellos además directamente se enfrascan en un combate a lo que son los derechos de todas las personas, pues bueno, lo único que yo quiero decir es que eso parecería efectivamente como un retroceso. Nosotros siempre hemos creído que tenemos que estar adelante en cuanto a los derechos de todas las personas, todos los derechos para todos. Ellos no quieren eso. Pero en esta película no solamente muestran los estereotipos más fuertes respecto de lo que es la cultura gay, ¿no? O sea, personajes gay que son muy afeminados, que son diríase en el argot gay muy, muy torcidos, ¿no? Y que bueno, se la pasan joteando, que tienen una vida muy promiscua, ¿no? O sea, sin responsabilidad y que además se mueren de sida. ¡Ah! O sea, es 1984. La película se puede haber llamado así, 1984. Y como documental, pues hubiéramos dicho, pues, que la pongan también más. En esta ocasión decimos que le exhiban. Que le exhiban. Porque entonces lo que va a pasar es que va a haber todavía un aumento mucho mayor sobre la visualización de las personas respecto del tema. Y un debate, pues, más grande. Ahora, si es interesante de pronto ver que hay, pues, una poquito de locura en este director, ¿no? Este director lo entrevistan y dice que, pues, él obedece a su jefe. Y que su jefe... ¿Quién creen que es su jefe? ¡No mames! ¡Es Dios, güey! ¡Dios! O sea, le habla. Al cabrón le habla a Dios, güey. Esto se llama esquizofrenia. Para que los que no lo sabían lo sepan. Es una enfermedad mental. Cuando una persona está oyendo voces y dice, Dios el que me habla, se lleva a una cirugía, le hacen un par de cortes en el cerebro y se le quitan esas babosadas. Una persona que de pronto también sigue con alucinaciones y demás, se le meten algunos químicos y deja de tener ese tipo de estimulaciones y esos impactos de que le hablan, ¿no? Que le hablan. Y, pues, la chinga es como esta Juana de Arco, ¿no? Una pinche vieja esquizofrénica, ¿no? Que, entonces, bueno, hace un desmadre porque dice que le habla a Dios. Entonces, es lo mismo. Este personaje, Francisco del Toro, pues lo que tiene es una enfermedad mental. Tendría que estar siendo atendido, ¿no? Sin embargo, es un país tan libre y tan democrático en donde una enferma mental puede hacer cine, puede llenarse la boca de discriminación y puede andar por la vida odiando a los demás. Diciendo que su verdad es la única. Él se queja y dice que todas estas personas que no están de acuerdo con la película, pues que deben de meterse a la vida democrática. Yo te reitero a ti, Francisco del Toro. Hay tanta democracia y tanta libertad en este país que tú, como enfermo mental, tienes derecho a hacer todo lo que estás haciendo. Y lo estás haciendo y aquí te decimos, pues creemos que lo que estás diciendo no está bien, pero, pues, tiene que estar exhibido. Entonces, ojalá que vayan a ver la película. Este, si procuren, pues se van a salir. No, o sea, se van... No les prometo que se van a quedar a verla. Pobres de los cristianos que financiaron esto. Va a ser un desastre. Y, bueno, pues, cada vez que hay una estimulación fuerte de odio, pues lo que viene es un crecimiento de toda la visión justicialista de derechos humanos. Entonces, se agradece muchísimo que haya películas de odio como esta, porque de esa manera crecemos como sociedad, mejoramos, y, pues, evidentemente, pues les decimos, Francisco, estás bien enfermito, hijo. Y, ¿sabes qué? Dios no existe.